¡Vamos a seguir con la música! ¡Vamos a seguir con el vacilón! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir con la música! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir con la música! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir con la música! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir con la música! ¡Vamos a seguir! 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 Quédate por mí, dímelo que quieras, yo te despierro Quédate de amor, quédate por mí, dímelo que quieras, yo te despierro Y te prometo sol y venso en la frescura de mi grande de mi amor Y te prometo sol y venso en la frescura de mi grande de mi amor Y cada día amaneciendo con la figura de verano de mi amor Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te definí Quédate mi amor, quédate por mí, pide lo que quieras, yo te definí Ay, 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 salud, salud, finalmente les hablamos, muchísimas gracias Te cantó el chamaco de la fumia de Ricos y Guanzo Para ti, con mucho cariño Ahora venden mis grandes amigos... Salud, salud, gracias, Hola, dos. Sí, hola. Sí, hola, dos. Claro que sí, ¿ah?